Música 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 Él nos ayuda a bosco, a la nuitda le todo sigue igual, igual, en el que ya nos sabemos lo vial, lo vial la hidradicación que empieza en el segundo hogar, no hay más laствeda le todo sigue igual, igual. Pa' mi hermano yo no pienso en tu ciudad, pa' mi hermano siento creyente colectividad Pa' mi hermano yo no pienso en tu ciudad, pa' mi hermano siento creyente colectividad Ya me dejamos la doctrina de esta mitad, me parece que eres un cabal Ando poniendo el dinero a tu libertad, ya no me hacía La gente haciendo buena, no trae de llora, que rico eres de la Si eres mujer lo pienso, la guía es mi horrible, más que mi hermano siento creyente colectividad Ya me dejamos la verdad, ya me dejamos la verdad, ya me dejamos la verdad Pa' mi hermano siento creyente colectividad, pa' mi hermano siento creyente colectividad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.